El Boulevard de las Artes propone un encuentro con la artesanía. Creadores de la filial espirituana del Fondo Cubano de Bienes Culturales participan en la feria Mamá Viste con Arte. La diseñadora Mailen Castillo sobresale por el buen gusto y la originalidad de las piezas. Ella integra el proyecto cubano Casa Real. El desfile de moda tuvo entre las exclusividades la ropa para embarazadas. La joven Juliet del grupo Carisma Nueva Generación exhibió los diseños y anunció que en solo unos meses será mamá. La fiesta de la creación artesanal en Santispiritus se extenderá hasta el 6 de mayo. Las principales propuestas comerciales son los muebles, artículos para el hogar, calzado, bisutería del taller La Rosita y las confecciones textiles de varios colectivos de creación. En la feria el público disfruta de los encuentros con los artesanos y de propuestas recreativas como los desfiles de modas. Excelente oportunidad para llevar a casa un regalo con arte para mamá. Jenny Fleites, Noticiario en Marcha.